Gracias por estar con nosotros, bienvenidos, esperamos que la paz es súper especial. ¿Verdad mis amigos? Muy buenas noches, la presencia exclusiva de la calidad del sonido en México. Ariel Pérez, el caballero, bien sabes, si me quieres bien, y si no, también, ¿verdad, cachagua? Claro, pues esto es en exclusiva, nada menos para la gente que por ahí ha solicitado los mejores temas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No puedes decir que te he olvidado, y no podrás decir que no te amé, sabes, aún estoy enamorado, extraño tus caricias y tu piel. Una noche más en las tardadas peñaderas, me da un gusto compartir melodía. Chema, por ahí es donde estás, Chema. Ayúdame, aquí no quiero lastimar tus aparatos. Me da un gusto estar compartiendo melodía con un grande, con una personalidad de los sonidos en México, y era un sueño para mí que él me diera paso, era un sueño para mí que él... Yo vi que le cambian el delay aquí, pero... Ahí estoy. Ah, gracias, la gozadera. Muchas gracias. Era un sueño para mí que el señor Ramón Rojo me diera paso, la verdad. Yo decía, no, eso yo creo que le tengo que chingar como unos cinco años, pero no, ya le he chingado doce en la página, y desde que mi padre murió he estado estudiando melodía. He estado estudiando melodía un poquito más. Ahí estoy, ahí estoy. He estado estudiando melodía para que toda la gente que tiene el gusto por la música, voltee a ver a Eli Pérez, la hija del caballero Badisco Selly, y digan, ahí voy a encontrar música rara, música distinta. Por eso esta noche quiero poner esta melodía, que la verdad a mí me encanta, un merenguero que hace salsa, que hizo salsa, es algo extraordinario. Dominicana, las salvajadas de Dominicana, no podían faltar aquí en las tarderas peñoneras. Lo presenté la vez pasada y fue un hit para todos esos clubes de baile que vinieron, para felicitar también a Joana, Club Los Pepes, gracias por la invitación. Es un gusto compartir un año contigo. Yo deseo lo mejor para ti, que Dios siga bendiciendo tu vida, y que todo este año sea de lo mejor, lo mejor. También quiero dedicarle esta melodía a Joel, el tirantes, al famoso tirantes, porque también para mí es un, es un máster de la melodía. La vez pasada yo la escuché sonar por ahí por Nesa, y a mí me dejó impactada. Así es que hoy estoy acompañada de mucha gente que sabe, también David Guzmán de Madness, un lugar en donde tú puedes encontrar viniles de lo mejor, de lo mejor a buenos precios, y es la persona que ha volteado también a ver a Eli Pérez, a Dani, que sin su conocimiento de él, no podríamos haber logrado esto. Esto, Dani, es un logro tuyo y mío, que Ramón Rojo nos diera paso. Tal vez la gente dice, ay, qué exagerada. No, cuando se sabe de la trayectoria y se acepta el trabajo de los demás, hay que ser agradecidos. Así es que esta noche yo sé que el que me haya el pasado mando, es porque es de buen augurio, así como lo hizo algún día con mi padre. Así es que vámonos con algo de dominicana, para toda la gente que está aquí, para todas las páginas, la gozadera, que también yo decía, que la gozadera me grabe. No, qué tengo que hacer, pero ya está aquí. Producción es Lalo, también un gran amigo de hace muchos años. Mi amigo el Guachas, yo así lo conozco, lo siento. Vámonos, Dani, esto es Eli Pérez para ti. Vámonos. Discos Eli, la hija del caballero. Cuando la vida, todo se acabe, hay mucha gente va a llorar, y es que se acerca ya el final. Yo, yo no quiero morir, pues me voy a ir a vivir. Y ver las cosas malas que van a pasar, y ver la mala gente pidiendo perdón. Yo te aseguro, esta melodía tiene un gran mensaje. Si la haces, la pagas, eh. El que la hizo, la va a pagar. En esta vida todo se paga. Y es que se acerca ya el final. Ándale la bodeguita del sabor. Bienvenidos y muchas gracias. La bodeguita del sabor. Ándale David Guzmán, Music Markness. Y dan perdón los que han faltado a sus hermanos. Y dan perdón los que han faltado a sus hermanos. Que la vida se está viviendo una vida de cobardía. Nosotros vamos. Ándale para ver, eh. Y otras cosas alegrías. Ya está bailando, ver, eh. Y dan perdón los que han faltado a sus hermanos. La gente de Querétaro. Y dan perdón los que han faltado a sus hermanos. Ah, que reine la alegría para todos mi cualidad. No les venga la ironía. Ya están las noches sonideras. Felicidad. Y el balcón sonidero. Perdón. Cosmo MX TV. Ándale a ese hongo. Y dan perdón la gente de los clubes de la Ciudad de México. Ándale a sus hermanos. Esto es Eli Pérez. ¡Ah, mis trancancas! ¿Somos mis desmadrugados? Y este efecto sonidero anda el efecto sonidero. Y dan perdón los que han faltado a sus hermanos. El piano. Ese piano. Concierto de las negras y las blancas. Así se bailan las tarabas de peñoneras. Todos los clubes de baile. Gozando la música dominicanas. Las salvajadas dominicanas. Con la calidad. Amistad Caracas. Amistad Caracas. La música. A esos coleccionistas Que les gusta la música dura Ándele tirantes Targos que es para los terrores de la arboleda También para los desmadrugados Que ya nos están sintonizando Ándele todos los desmadrugados Otro cachito La gente de Querétaro Sandra Rojo Sus hermanos Haz que reine la alegría Para todos mi cualidad No les diga la ironía Esa es la felicidad Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos La hija del caballero Ándele para José Monroy Y la gente de la San Felipe de Jesús Lalo, sonido de la fe El negro y terrores de la arboleda Ándele, Aisha Aisha Lalo, la fe Ándele, Lalo Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Ándele el piano Ese piano Ese piano El melómano mexicano David Guzmán Esta noche En las tardadas peñoneras En los pocos melómanos De México Ándele, Pago Guzmán José Pérez Y la gente de Tecama Todos mis desmadrugados Juanito Mix Hasta Naucalpan Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Doña Tina Nava ¿Dónde anda la dama de la salsa? Su lengua al cantor Le piga la lloría Deja la felicidad Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Pidan perdón Los que han faltado a sus hermanos Oye, Puerto, pidan perdón Aquí no tocamos éxitos Aquí se crean los éxitos Disco Selly La hija Del caballero Ah, pero qué cosa más hermosa Mirar a la gente Que baile la música Que uno propone Es súper gustoso La verdad Gracias a los clubes de baile Por bailar las melodías Que proponemos Gracias a la gente Porque sin ellos El baile no es el baile La gente que te da El punto de partida Y que las cosas se hacen bien Son esas personitas Que en la pista Se deshacen Así es que Quiero mandar saludos A la gente que ya nos sintoniza Para mi Brujes y la gente Desde Chicago, Illinois Ya está presente Todos los desmadrugados Juanito Mix Desde Naucalpan Para la gente Que ya nos sintoniza aquí También la bodeguita del sabor La gozadera El tal Tavo También para Las tardes Noches sonideras El balcón sonidero Cosmo MX TV Para Joel Alias el tierno De la San Felipe de Jesús Para el caballero del sabor Y Club Los Coquetos Que ya también están aquí Esta noche Para la gente que va llegando Vámonos con un fondo musical Porque lo que sigue Es una guaracha De esas raras Que a mí me gustan Raras Rarísimas Rarísimas Fondo musical Amista Cagas La A la 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 A la 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 A la la A la la Guaguaco Le monte al entro Guaguaco